¿Será el escote o será el alemán? ¿De la izquierda o la izquierda? ¡Es Tolemy! ¡Y Stubras lo rompió! ¡Y la rebajación fue un regalo! ¡Era la velocidad de la gol de Tolemy! ¡Que hizo el daño contra Andreu Fontas! ¡Muy bien, Sebastián Druzzi! ¡Sebastián Druzzi, el último hombre! Andreu Fontas se marchó en 2018 al Sporting Kansas City y a la MLS con el objetivo de darle un giro a su carrera tras un gran paso por el Celta de cinco temporadas con el que fue pieza clave de la mano de entrenadores de la talla de Luis Enrique o Eduardo Beritz. Antes pasó por el Mallorca y sobre todo por un Barcelona en el que tras formarse en la Masía llegó a debutar en el primer equipo en la 2009-2010. Con Guardiola al frente, aquel Barça terminó convirtiéndose en uno de los mejores equipos de la historia. Las lesiones condicionaron su camino. El ligamento cruzado en una ocasión y el tendón de Aquiles en dos le impidieron construir una carrera en su casa pero que pese a todo le ha abierto grandes puertas. Es viernes 22 de marzo. Recibo un saludo de Pablo Villa Y hoy en Marca Daily, el podcast de Marca que te cuenta cada día la noticia más importante conocemos la historia de Andreu Fontas. Marca Daily Hola Andreu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, muy bien. Bueno, primero preguntarte cómo van las cosas por allí. Creo que ya son cinco años en Estados Unidos. ¿Cómo estás por allí? Estoy muy bien, estoy muy bien, la verdad. Muy contento, una experiencia brutal y encantado de estar por aquí. Cambia mucho la vida desde España a Estados Unidos porque al final nosotros lo percibimos como algo lejano. Obviamente Estados Unidos es una potencia grandísima. ¿Cambia mucho la vida por allí? Sí, 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 es diferente, es diferente. Pero bueno, al final estoy encantado, como te digo, del cambio. Mi familia y yo nos hemos adaptado súper bien y me costó un poco más a nivel futbolístico, pero la verdad que a nivel de vida desde el primer día nos ha quedado súper bien. Y además, pues ahora estoy jugando, estoy disfrutando mucho también en el campo, así que todo genial. Pero supongo que echarás un poquito de menos España, ¿no? ¿Tienes por allí a la familia? Sí, claro, evidentemente, evidentemente. Eso es igual un poco lo peor de estar aquí, que estamos en Kansas, que está muy lejos, es muy complicado llegar hasta aquí. Hay que, mínimo dos aviones, es complicado, es complicado y eso tener la familia lejos y los amigos cercanos lejos es la peor parte, evidentemente, pero bueno, como te digo, disfrutando al máximo de la experiencia. Estás en tu segunda juventud, Andreu. Al final tuviste varias lesiones complicadas en el Aquiles y ahora estás teniendo esa continuidad deseada. Te están saliendo muy bien las cosas por allí. Sí, 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 la verdad que sí, la verdad que sí. Como te digo, estoy muy contento. Llevo tres temporadas y toco madera sin lesiones, prácticamente ni una lesión, jugando muchísimos partidos y disfrutando mucho, como te digo, en el terreno de juego. Somos un equipo que quiere jugar mucho con el balón, lo que a mí me gusta mucho y hacemos bien las cosas y estoy, como te digo, muy contento, disfrutando mucho del fútbol otra vez y pues ojalá que sean muchos años más. El año pasado llegasteis a cuartos de play-offs. ¿Con qué objetivo arrancáis la temporada? Somos un equipo ambicioso siempre. Es verdad que los dos últimos años creo que no se ha empezado del todo bien la temporada. El año pasado, como tú dices, sí que podíamos corregir. Hicimos una segunda vuelta muy buena y acabamos a un nivel muy alto. Y la idea de este año es intentar empezar mejor para no tener que sufrir tanto durante el año y intentar, pues, siempre creo que el club se marca mínimo el objetivo de entrar en play-offs y ojalá, pues, poder hacer y poder llegar un poco más que el año pasado, que nos fuimos por muy poco. Creo que estábamos en un buen momento y se nos escapó ese partido en Houston y al final jugar en casa y jugar fuera cambia mucho en esta liga y si estás un poco mejor durante el año te da también tener más partidos en casa en el play-off y yo creo que el objetivo tiene que ir por ahí y entrar en play-off y estar lo más arriba posible durante el año para tener partidos en casa después cuando de verdad importa. Los clubes en Estados Unidos son diferentes a España, son franquicias, luego está también el caso de los jugadores franquicia que obviamente tienen un sueldo más alto. Tú estás en el Sporting Kansas City, un club relativamente joven de 28 años de edad, bueno, 28 años, fundado en el 95. Un poco para la gente que no lo conozca, ¿cómo es el Sporting Kansas City? Bueno, es un club muy familiar, no es en una gran ciudad de las que la gente conoce más en Europa o en España, no es de las ciudades evidentemente más conocidas o más populares, pero Sporting es un club, como dices tú, histórico aquí desde la corta historia que tiene la MLS, es un club de los fundadores de la liga, de los que empezaron con la MLS hace ahora 28 años, como has dicho tú, así que es un club que ha estado siempre en la liga, siempre presente, ha sido un club siempre muy innovador, fueron creo que los primeros en construir un estadio específico solo para fútbol. La gente de la ciudad le encanta el deporte, están evidentemente los Kansas City Chiefs, que todo el mundo igual conoce ahora el fútbol americano, que están haciéndolo muy bien últimamente, pero también les gusta mucho venir a nuestros partidos, tenemos una buena afición, que llena siempre el campo, tenemos el campo siempre lleno, o prácticamente lleno, es un estadio de 20.000 personas, pero la gente va y anima y nos apoya mucho. Un club, como te digo, que ha ganado varias MLS también, siempre compite para estar arriba, es verdad que no acostumbra a tener jugadores de muchísimo nombre, o DP, o jugadores franquicia, estos como los que comentabas tú, pero sí que generalmente se hacen buenas plantillas y buenos equipos y se compite siempre para estar arriba. Como te digo, un club muy familiar, conocemos a los propietarios, a los owners, estamos muy bien cuidados, unas instalaciones increíblemente buenas, que la gente yo creo que se podría llegar a sorprender del nivel de instalaciones, de viajes, de todo lo que mueve la MLS, y además una ciudad para vivir en familia muy buena. Hemos presentado tu realidad de ahora, vamos a retroceder hacia atrás a tus inicios, tú eres de Bañoles, de Girona, ¿dónde das tus primeras patadas como futbolista? En el Bañoles hasta, en verdad, cuando ya era muy mayor, hasta los 16 años, hasta mi primer año de juvenil, siempre en el equipo de mi pueblo, jugando ahí con amigos y con toda la generación, evidentemente de mi edad, hasta que tengo 16 años, primer año de juvenil, que jugo ya con el juvenil A, por decir una forma del Bañolas, y también debutó con el primer equipo, y ahí es cuando me ficha el Girona de segundo de juvenil, y el último año de juvenil ya me ficha el Barça. ¿Cuándo, en toda esa etapa de formación, cuando Andreu Fontás se da cuenta de que lo de futbolista va en serio, que puede ir adelante y que puede construir una carrera de futbolista? Sinceramente, yo, de verdad, el primer año de juvenil jugando en mi pueblo, nunca me hubiese podido imaginar lo que prácticamente año y medio, que fue ir a Girona, hacer otro muy buen año con el Girona, creo que hicimos un gran año en el juvenil del Girona División de Honor, y de ahí, pues, me fui a la selección catalana, y de allí me fichó el Barça, y ya evidentemente ahí una vez, tengo que un año de juvenil te ficha el Barça y sí que ya te das cuenta, pero yo, sinceramente, hasta ese momento, era un sueño que evidentemente estaba allí, pero nunca me había planteado realmente de que pudiera llegar a ser profesional. Bueno, llegas al Barça en 2006, como has comentado, ¿entrar en la masía es entrar en otra dimensión, como dicen, o no es tanto? Sí, 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 bueno, para mí sí, para mí sí. Yo, como te digo, yo lo veía como un sueño, además soy culé desde que tengo recuerdos, siempre fotos y recuerdos desde muy pequeños, que son siempre con una pelota en los pies y vestido del Barça, viviendo y sufriendo durante muchos años, evidentemente, las victorias y las derrotas del equipo, o sea, un culé nato, iba al estadio también mucho, con los carnes de un amigo, podía ir mucho al estadio, y pues para un niño que ha soñado toda su vida en ser futbolista y ser culé que el Barça le ofrece para mí increíble, y sí que es entrar en otra dimensión, ¿no? Ver, ver, en ese momento, pues jugadores que yo estaba viendo jugar en el Barça juvenil, para mí era, bueno, compartir vestuario con ellos era increíble, y además estar tan cerca del Barça B, del primer equipo, fue algo brutal, una experiencia maravillosa, y además pues tuve la suerte de poder seguir, estar después en el Barça B y tener también la experiencia en el primer equipo, pero el paso por la Masía, el mío fue muy corto en este caso, pero sí que fue muy corto. Intenso, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Das el salto al filial en la 2008-2009 con Luis Enrique, el entrenador, el equipo se queda ahí a un paso del ascenso, ascenso, teníais un auténtico equipazo, Thiago Alcántara, Nolito, estaba Jeffren también, ostras, teníais un equipazo, Andreu. La verdad que sí, los años de, con un cariño increíble, porque al final éramos, los nombres de estos que comentas, y también de los que llegaron después, que eran una generación un pelín más jóvenes, creo que hicimos unas temporadas brutales, disfrutamos muchísimo, como si un grupo de amigos le daban la oportunidad de jugar todos juntos y hacer lo que más les guste en el entrenador de juego. El primer año nos quedamos a las puertas de entrar en playoff, el segundo año hicimos playoff y subimos, eso fue maravilloso, y el último año que estuve yo ahí en segunda A, para mí es de los mejores años de mi carrera, porque jugué en muchos partidos, en segunda con el Barça B, esos años del Barça B los recuerdo con un cariño muy especial, creo que fueron tres años maravillosos, en el primero nos quedamos a las puertas del playoff, pero en una clara línea ascendente, creo que nos costó un poco arrancar la primera vuelta, pero acabamos muy muy bien y muy cerca de meternos en playoff, el segundo año hicimos playoff y ya conseguimos el ascenso que fue increíble y el último año mío en el filial, para mí es de los mejores años de mi carrera, porque jugamos a un nivel, yo creo que muy muy alto en segunda división con el filial y además tuve la oportunidad de jugar muchos partidos ya ese año con el primer equipo y acabar prácticamente jugando con el primer equipo, así que esos tres años, como dices tú, fueron brutales y con un nivel de jugadores que cuando empiezas a decir nombres entiendes un poco el éxito que tuvimos, porque todos fueron jugadores de primera división, casi todos, y muchos de un nivel altísimo. Antes de seguir recorriendo etapas, la siguiente temporada, tu debut con el filial, lo haces con el primer equipo, también de la mano de Guardiola, habiendo hecho la pretemporada, contra el Sporting de Gijón, ¿qué recuerdas de ese partido? ¿Qué fotos se te vienen a la cabeza si te hablo de ese partido? Bueno, pues como te he comentado antes, yo que había estado muchas veces en el Camp Nou y como siendo un niño sueñas que se pueda dar, pero sabéis que es muy difícil, pues en ese momento todos los años de esfuerzos y de sacrificios durante tantos años se ven recompensados en ese momento y fue algo impresionante el hecho de debutar, de pisar el Camp Nou en un partido oficial de Liga, pues bueno, un sueño hecho realidad y un día que nunca voy a olvidar, evidentemente. Lo has comentado, luego vas alternando un poco dinámica de entrenamiento primer equipo, jugando también en el filial, tienes la mala suerte de romperte el cruzado y te toca salir al Mallorca. ¿Por qué crees que no te asentaste en el primer equipo? ¿O esa lesión fue absolutamente clave para tener que salir y empezar a rodarte también fuera? Bueno, es difícil, es difícil decir, evidentemente, cuando ves también los nombres y los jugadores que estaban en el primer equipo en ese momento, yo creo que es complicado para cualquiera. Además, también venían jugadores de atrás del filial que también apretaban muy fuerte y pues yo sí que creo que esa lesión evidentemente me perjudicó mucho, decir lo contrario, es otra cosa, pero no sé si hubiese cambiado mucho mi futuro en el primer equipo del Barça o no. Yo sé que vino en un muy mal momento en el que igual, con muchísimos partidos, todo el mundo sabe que esos meses de Copa, de Liga, Champions, son meses muy duros y yo creo que hubiese podido entrar un pelín más en la rotación, pero evidentemente con la lesión del cruzado ya se me fueron todas las posibilidades y al final después, como te digo, ya vinieron otros fichajes, otra gente que subía de alto y me tuve que buscar una salida. Lo del Mallorca fue, bueno, fue complicado. Difícil, sí. Sí, porque me tuve que ir en un momento en el que yo creo que no estaba completamente preparado para irme. el club me avisa muy tarde, bueno, fue una situación un poco extraña y un poco rara, pero el club me avisa muy tarde en agosto que prefiere que me salga cedido y yo estaba evidentemente recuperándome de un cruzado que es una lesión complicada y al final no puedo acabar saliendo a ningún equipo y creo que sufro una lesión de cruzado también y pueden incorporar a alguien, pero a alguien más para medio campo. Yo en ese momento ya era viejo, simple central, pero al final cuando no te quieren en un sitio yo tuve un poco la prisa esa de salir, de decir, déjame, me voy, me voy, porque no quieren que esté aquí y no sé si fue la mejor decisión que he tomado en mi carrera, probablemente no, pero bueno, me sirvió también, tuve una experiencia en un equipo de primera división que sufrió, que luchaba por mantenerse, no me fue bien, esa es la verdad, creo que, como te digo, llevaba muchos meses sin competir, sin parar y llegué en un equipo en el que tenía que rendir inmediatamente, jugué algunos partidos de pivote en una posición que había jugado o que llevaba ya tiempo, bastante tiempo sin jugar, hice lo mejor que pude, intenté ayudar en lo que pude y yo de todas las experiencias en mi carrera intento sacar siempre lo positivo e intento ser, bueno, siempre trabajar al máximo y aportar, pudiera aportar mucho en ese equipo y al final, pues, yo no sabía que al final de la temporada volvería al Barça y el año siguiente fue cuando se dio la oportunidad de ir al Celta. Lo comentabas que no sabías si era la mejor decisión que has tomado a lo largo de tu carrera, pero es la más complicada que te ha tocado todas las que has tomado. Sí, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, porque, como te digo, fue todo muy, muy preciso, creo que fue en octubre, yo, cuando no conseguí salir, cuando no hubo ningún equipo que me ofreciera alguna garantía de poder ir en agosto porque tuvimos casi prácticamente una semana y los equipos ya estaban compitiendo en la liga, ya había empezado y todo, no se pudo dar, hubo un par de equipos que estuvieron a punto, pero al final no se dio y llegaron en un equipo que está en una mala dinámica cuando la liga ya empezó, estábamos en el mes de octubre, al entrenador, creo que lo echaron, al entrenador que me fichó con el cual jugó unos cuantos partidos, lo echaron a los un par de meses, después yo era un jugador que estaba cedido, joven, que salía de una lesión, al final el equipo es normal que apueste igual más por otros jugadores y como te digo fue una decisión complicada y que una vez pasada igual piensas y dices hubiese hecho otra cosa, eso no vale, no funciona así, en ese momento creo que hice lo que me dictó el corazón, quería ir a, no quería estar en un sitio en el que no me quisieran, yo creo que hubiese tenido muy pocas oportunidades de jugar en el Barça y al final me fui al Mallorca y aunque no fue la la mejor solución o tampoco me dio para jugar muchos partidos, sí que jugué con los partidos en primera división y que me lleve más a a la mochila. No sale bien lo de Mallorca, lo decías, en verano de 2013 te suena el teléfono y te llama Luis Enrique para irte al Celta, ¿cuánto tardas en decirle que sí? 10 segundos. 10 segundos. ¿Qué te vende Luis Enrique? No, no me vende nada, no me vende nada y me llamó él directamente, creo que se anunció que él había, que él había fichado por el Celta y a los, y a los pocos, no sé si días o, o ni eso, mi representante me llamó y me dijo que me han llamado del Celta tal y yo dije o sea, como sea, hay que ir yo con Luis Enrique tuve una relación y una conexión muy buena durante los años en el filial y en ese momento yo estaba un poco preocupado porque yo acabé todo ese año casi sin jugar en el Mallorca y yo, es verdad que tenía un dos años contrato en el Barça pero yo quería jugar porque yo sabía que en el Barça después de esta mala cesión no iba a estar o no me iba no me iba a quedar entonces quería buscar la mejor solución posible y que Luis Enrique se fuera a un equipo como ese un equipo que también le ha gustado jugar a fútbol y que pensara en mí para ese proyecto pues fue fue brutal en un momento que yo creo que no ser por esa llamada hubiese sido complicado igual que se tiene que hacer pretemporada con el Barça y ver qué oportunidades tenía y ver dónde podía salir después pero que te llamen antes del verano cuando aún no tienes que pasar por ni pretemporadas ni ni el sufrimiento ese de ver qué hago si salgo si no salgo donde voy fue fue muy importante para mí y ya te digo no lo pensé ni ni un minuto dije hay que hay que ir a por todas Nosotros conocemos al Luis Enrique que que se sienta cada fin de semana en una sala de prensa pero en el vestuario como es es igual de pues eso de exigente de de intenso como Luis Enrique como entrenador sí 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 bueno yo que te voy a decir yo soy enamorado de él como entrenador creo que que saca el máximo partido de sus de sus plantillas es súper exigente en cada en cada entreno en cada partido evidentemente pero después también es súper cercano al jugador va de cara siempre crea y genera muy buenos muy buenos vestuarios creo yo y con nosotros en bueno tanto en el Barça B como en Vigo fueron años fueron años brutales creo que en Vigo hicimos nos costó mucho nos costó la primera vuelta evidentemente siempre aporta unos conceptos y unas cosas que requieren de su tiempo y de su adaptación pero al final creo que todos como te digo todos íbamos a una convencidos de que lo que nos contaba era lo que nos iba a dar resultado y nos costó un poco la primera vuelta pero acabamos haciendo una segunda vuelta espectacular disfrutando muchísimo recuerdo ganarle al Madrid en en Valairos muchos partidos muy buenos y acabando en una posición muy alta el Celta el año anterior algún aficionado del Celta se está poniendo con le estás haciendo los dientes largos tal y como están ahora mismo complicado ya 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 sé ya sé que están que están sufriendo están sufriendo me sabe muy mal porque creo que que eso que llevan demasiados años en una situación complicada y y yo el recuerdo que tengo de de estar ahí es brutal pasamos unos años maravillosos y siempre siempre digo que soy un un zautista más esa primera temporada con Luis Enrique el equipo acaba noveno luego sois octavos con Berizo tú lo juegas prácticamente todo esas dos primeras temporadas en el Celta son las mejores de tu carrera sí 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 creo que sí creo que sí por sí por continuidad por por nivel por estar en primera por acabar en la posición que acabamos después la siguiente es la que no del cruzado y yo también valoro como muy positiva la siguiente la que es la última de Berizo la de la Europa League porque después de una lesión tan grave vuelvo a competir y vuelvo a jugar casi casi 30 partidos y también la considero una grandísima temporada por mi parte pero pero está claro que después de lo que venía un poco el cruzado en el Barça la mala cesión en Mallorca llegar a Vigo el primer año con Luis Enrique jugar 30 y pico partidos y acabar muy bien y a todo el equipo a muy buen nivel y después el año siguiente que es el primer año en verdad cuando se va Luis Enrique yo digo bueno a ver si a ver si puedo demostrar también que con un entrenador nuevo también también puedo jugar porque al final había jugado yo siempre titular prácticamente indiscutible con Luis Enrique en el Barça B y después con él también en el Celta con el que juego y con el que demuestro que puede jugar en primera división pero el año siguiente yo creo que aún puede ser mi mejor temporada cuando llega a Berizo y también demuestro pues que que puedo jugar allí y evidentemente la de la lesión no pero la siguiente en Europa también creo que fue muy buena Te llegas a lesión en el Aquiles con Berizo en un derbi contra el Depor si no recuerdo mal ¿no? Sí bueno vení arrastrándole ya desde el principio de temporada fue muy complicado fue muy duro porque es una es un dolor que 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 es muy es muy doloroso es muy molesto va prácticamente cojo andando por casa y después entrenando cuesta mucho al arrancar porque sientes un poco mejor pero movimientos explosivos y saltos y cosas así son muy complicadas entonces durante la temporada ya sufrí un poco pero la segunda o la tercera jornada de liga creo que contra las palmas en un salto me noto como un pinchacito aquí atrás ya las cosas no iban bien después me tomo unos cuantos días de descanso intento volver para un partido pero no no puedo calentando solo calentando ya me duele después estoy un mes parado intentando hacer como protocolos de recuperación y y después creo que hay una expulsión en creo que expulsan a Cabral y y le sancionan con dos o tres partidos que era el otro central que estaba jugando y me piden a ver si si puedo intentar jugar y juego recuerdo dos o tres partidos que son de los peores partidos creo de de mi carrera porque jugué prácticamente cojo sufriendo muchísimo pasándolo muy mal y en el teléfono traté porque en una vez en que intento arrancarme me vuelve a dar como un tirón ahí atrás y y me tengo que salir del partido y aún ahí intentamos hacer otra vez un protocolo de dos o tres meses de no operar y después de todo esto en un entreno me vuelve a pasar algo parecido y después cuando vamos al doctor Cota que bueno siempre siempre eternamente agradecido por porque te ha ayudado ¿no? Sí porque me ha ayudado muchísimo en todo este proceso me dijo que operar pero si quieres vamos a ver al especialista Alfredson doctor sueco que bueno que es el que hace el protocolo todo esto de tendones y me dijo si quieres nos vamos tú y yo a allí a verlo a visitarlo a donde sea y que nos diga él qué cree que tienes que hacer yo creo que te tienes que operar y enseguida que nos vio él dijo sí sí llevas todo este tiempo con esto lo mejor que puedes hacer es operarte y te vas a recuperar bien y vas a poder volver a jugar y bueno sí lo hicimos y así fue cuando te vuelves a sentir futbolista porque has explicado todo el proceso es muy complicado cuando vuelves a disfrutar del fútbol pues literalmente un año después porque estamos hablando de que esto empezó a finales de la pretemporada del año 2015 sí si no recuerdo mal me acabo operando después de sufrir todo este tiempo me acabo operando en enero del 2016 y y me vuelvo a sentir futbolista yo creo que en agosto septiembre en septiembre del del 2016 o sea un año un año y pico después que empiezo a jugar algún partido también me vino muy bien que el equipo se clasificó para la Europa League también hicimos un buen muy buen recorrido en la en la Copa del Rey hubo muchísimos partidos y eso me dio también la oportunidad de poder entrar en muchos partidos y poder jugar muchos minutos y por eso te digo que esa temporada yo también la considero una de las una de las mejores creo que el recorrido que hicimos en Europa League estuvimos muy muy cerca de meternos en esa final y yo lo ese año también lo considero de de los mejores de mi carrera un poco por eso por el hecho de volver de una lesión tan grave después de tanto tiempo parado y de poder ayudar al equipo en una temporada tan especial esa última temporada con Berizzo y la siguiente con Unzué lo has dicho al final con tantas competiciones puedes volver a recuperar un poquito de ritmo pero te cuesta en el en el plano colectivo al final son probablemente de las mejores temporadas del Celta dos temporadas pues eso que al final te sirven para ir recuperándote poco a poco ¿no? Sí 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 sobre todo la última de la última de Berizzo y la de la Europa League después del año siguiente bueno es un caso yo creo un poco más más diferente ahí yo entraba con la sensación de que podía volver a tener un año parecido a los de antes de la lesión porque acabé como te digo la temporada 2017 con sensaciones muy buenas y jugando muchos partidos y partidos muy importantes y sintiéndome bien y después del año la temporada 17-18 para mí es dura también no es no es una de la que le guardo muy buen recuerdo porque sí que empecé jugando bastante la primera vuelta pero pero acabé jugando muy poco y creo que que todas las temporadas evidentemente quitando la de la lesión es un poco de la que peor recuerdo tengo porque ya te digo no creo que el equipo no 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 consiguió ser el equipo dominante y no sé cómo decir competitivo que fuimos todos los años anteriores en 2018 te llega la llamada desde Estados Unidos del Sporting Kansas City te suena el teléfono miras imagino que sería tu representante te cuenta que han llamado de la MLS cómo te lo tomas porque al final en esa época era un poco el retiro dorado de los futbolistas tú todavía estabas con mucho tiempo para pues construir tu carrera cómo te tomas esa llamada me quedaba un año en el Celta me quedaba un año más era capitán del equipo uno de los capitanes del equipo tenía muy buena relación con todo el mundo y hay un cambio de entrenador Juan Carlos Bufuede se va y llega llega un entrenador con unas ideas totalmente distintas que tiene bueno que tiene jugadores que trae que quiere otro tipo de jugador otro tipo de central te queda un año de contrato si te quieres quedar aquí y pelear por un sitio nosotros encantados o sea tú mismo pero si te viene alguna cosa que de verdad te motive te apasione pues intentaremos buscar la mejor solución y y me llegó esto como dices tú yo creo que algunos años antes también había habido algún interés pero en ese momento entraba bien y tranquilo en vivo y no 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 me lo planteé pero en ese momento yo yo sí que vi después de la temporada 17-18 como te digo yo vi un como el final de un ciclo sí que me sentía que vivo había sido mi casa pero me sentía como preparado para una nueva aventura y la llamada de Sporting fue no te digo que algo que esperara pero cuando llegó lo hablé con mi representante incluso recuerdo hablarlo con gente del Celta y me ofrecían cuatro años y medio a mí la MLS era una liga que ya me atraía lo había dicho en una entrevista creo que me hicieron en vivo no mucho antes había dicho que sí que era una liga que me atraía y que me tendría una experiencia así en un futuro igual no pensaba que tan pronto pero en ese momento hablé con mi representante con mi mujer era un buen momento teníamos una niña de diez meses y dijimos mira yo creo que si no un tren de estos que si no lo agarras en ese momento igual no no lo hubiese podido volver a agarrar o no de la misma forma me ofrecían un buen contrato cuatro años y medio y nos dijimos pues a la aventura nos vamos y a la aventura nos vemos y la verdad que es de las yo sinceramente pienso que la mejor decisión de mi carrera ahora tienes treinta y cuatro años todavía un poquito de carrera por delante ¿qué sueño le queda a Andreu Fontás por cumplir en el fútbol? un título quiero un título con Sporting me encantaría porque creo que habéis llegado a estas semifinales ¿no? si es vuestro sí sí el primer año que llego yo llegamos a a la final creo que en 2018 sí a la final de conferencia final de conferencia y después hemos estado ahí coqueteando en 2021 creo que es un año durísimo porque es otro yo creo que después de estos evidentemente es una liga diferente y no es no es lo mismo pero es otro año en el que jugamos a un fútbol espectacular y disfrutamos muchísimo y estuvimos muy cerca de conseguirlo una vez más teníamos un partido en casa que yo creo que teníamos que haber ganado y es de los momentos también más duros porque creo que teníamos claras opciones de ser campeones de la MLS ese año pero bueno como te digo sí sí me encantaría me encantaría antes de de acabar de retirarme poder conseguir un título con Sporting creo que llevamos muchos años merodeando y me encantaría me encantaría poder conseguirlo ojalá y se cumplan todos los sueños que le quedan a Andreu Fontas todavía por cumplir en ese Sporting Kansas City que vamos a seguir muy de cerquita desde aquí desde Radio Marca Andreu que ha sido un auténtico placer conocer un poquito mejor por tu historia tu momento en Estados Unidos y que ojalá sigan yendo igual de bien las cosas tocamos madera que estas últimas temporadas muchísimas gracias un placer un abrazo Andreu un abrazo gracias hasta aquí una nueva edición de Marca Daily un podcast disponible en todas las plataformas volvemos el lunes con una nueva historia con una nueva historia de Marca Daily